¡Aplausos! Llegando con merengue para hacerlo bien bailable Sabéis que quiero a lo que me refiero Que bailen como un ángel llegando al cielo Sin preguntas, nena, pa' todo el mundo somos Calle Ciega Calle Ciega acaba de llegar Ponca a bailar, ponte a saltar Calle Ciega acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponte a bailar Calle Ciega acaba de llegar Ponca a bailar, ponte a saltar Calle Ciega acaba de llegar Agarra a tu pareja y ponte a bailar Esto es para rumbiar Y también para tripear ¡Aplausos! Esto es Calle Ciega This is the sound Moving the ground Así que recuerda Esto es Calle Ciega Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta tú me tienes comiendo Me tienes flotando por el cielo Con tu mirada y tu sonrisa Tú me controlas y me dominas Lado plancho Cuido al muchacho y te juro que jamás te montaré cacho ¿Qué quieres que hagas? Yo te quiero tener, hagas lo que hagas Me tienes comiendo Me tienes alocado Estoy por ti un poco un poco trastornado El coco me patina Estoy obsesionado Mi corazón está amarrado Hipnotizado Cuando mueves la falda En el medio de la pista El mensaje capto Tú me pulverizas Llegó el momento Me haces enloquecer Muévete como tú sabes Que me quiero estremecer Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Esa mujer me tiene de cabeza Es lo que ocurre cuando ella me besa Es un amor que se encuentra queciendo Y de tu pie yo me encuentro comiendo Es tu figura y tu manera de ser Que me hacen enloquecer Cada vez que la siento venir mi corazón Comienza la tía Azú, azú, azú Haz el marcianito No dejes que te toque Porque sub con la manito Azú, azú, azú Que este es el marciano No dejes que te toque Porque sub con la mano Haz a la historia, presta atención De allá allá arriba cae un avión Un hombrecito venía adentro ¿De dónde viene? Mejor te cuento Varias personas se le acercaron Al verlo mal le dieron la mano Extendió su brazo Muy elegante Es el marciano Viene a tocarte Pulsa un bau se va por una fiesta Ve a una chica y se la acerca Toma una copa de ese licor ¡Ay Dios mío hay que vacilo! Empezó a tocar a toda la gente Los invitados Muy sonrientes ¿Qué va a pasar con este marciano? Después que todos estén tocando Azú, azú, azú Haz el marciano No dejes que te toque Porque sub con la manito Azú, azú, azú Que este es el marciano No dejes que te toque Porque sub con la mano La misma chica se le acercó Porque me hizo su y después huyó Lo que me pasa es que soy de afuera No tengo sangre No tengo venas Le dije yo Ponte el sombrero Pero te lo pones en esos dedos Por esta razón hago un llamado De mucho cuidado Con el marciano Ese no sabe mover la cintura Pero cuidado con su travestura No tiene sexo Parece amenerado Por eso, ten mucho cuidado Un sinvergüenza Se ha pasado Sin darte cuenta No se ha tocado Hombrecito verde Que viene de parte Con el marciano Y el ataque alto ahí Azú, cuidado que viene el marcianito Azú, azú, azú Y ten cuidado con su manito Azú, azú Así hace el marciano Azú, azú, azú Y ten cuidado con su mano Azú, azú, azú Y la hace el marcianito No dejes que te toque Porque sub con la manito Azú, azú, azú Que este es el marciano No dejes que te toque Porque sub con la mano No dejes que te toque No dejes que te toque No dejes que te toque Más chompas Tú llegaste a mí en días oscuros Llenando así de luz toda mi vida Me enseñaste a amar como a nadie más Por ti conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad Ven que tú nunca te marcharás Recuerda eres mi luz y me moriría Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás Estar a tu lado, esos deseos Te doy las estrellas, también el cielo Si tú te pases me acaba la vida Sería un laberinto que no tiene salida Lo que quiero es estar a tu lado Si tú no estás viviría obsesionado En mi mente tú permaneces Si mi amor por ti crece, crece Si tú no estás, corazón, si tú no estás Me moriría de amor si tú te vas Yo no podría vivir la vida Yo no podría, corazón, si tú no estás Solo mirarte comienzo a temblar Mis ojos empañados no los puedo controlar Mi corazón palpita, palpita por ti Desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti Jamás supe cómo pasó, tampoco cómo sucedió Se me bajó hasta la tensión En verdad pierdo el control No tuve una razón, pero sí encontré la solución Solo esto lo siento así Y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón Este es el reencuentro de Calle Ciega Un gran saludo a nuestro hermano Winston Vallenilla Y todo el equipo producción que forma parte de este majestuoso programa Ok, a continuación les voy a presentar lo que es el rescate del merengue hip hop Nuestro tema promocional que se llama La rumba está buena, cuando quieras señor director El reencuentro de Calle Ciega Llegas 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 Tu sueño se te hizo realidad El reencuentro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!